Otro himno de la música vitoralí, Alma Guaraní Raza del Guayaquí, la selva no te he olvidado Alma Guaraní, perdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal, la brisa sufil del tiempo estival Nos vuelve a traer su voz secular Es la misma que ayer, de echar a volar al viento Cuidas de un querer y con hombre nativo acento Y es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún baracá Su pena y su amor convierta en cantar Alma Guaraní, que duran los naranjales Alma Guaraní, lamento de los yerbales Vibra tu tradición en la luz y en la flor Lo mismo que en manantial, sin ningún rumor Toda florando va, y el fuego de amor bendiciendo está Alma Guaraní, lamento de los yerbales Volviste en provincia, gaucha tierra donde nací Hoy te canto con amor esta canción para ti Es la misma que ayer, de echar a volar al viento Puguitas de un querer con hondo y nativo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún baracá Yo su pena y su amor convierta en cantar Alma Guaraní, que duran los naranjales Alma Guaraní, lamento de los yerbales Vibra tu tradición en la luz y en la flor Lo mismo que en manantial, sin ningún rumor Aplorando va, el fuego de amor bendiciendo está Alma Guaraní La heredad natal